Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua. ¿Cómo le va? Es un placer de poder saludarles en la jornada ya de este día miércoles 22 de febrero del 2012 en Frecuencia 7 Noticias, la televisión por cable para el Valle de Aconcagua. Vamos a revisar de inmediato nuestros titulares. Transvinidos desmiente acusaciones sobre aumento de robos. Subprefecto de la institución informó que en un 30% ha disminuido la victimización en comparación con igual periodo del 2011. Gobernadora Patricia Boffa reiteró que existe una alta preocupación de la autoridad para enfrentar el tema de la delincuencia. Sábado y domingo próximo parte el tour del IND en la provincia de San Felipe. Habrá cicletada y una corrida familiar. Muy bien, ¿cómo le va? Es un placer de poder saludarles en la jornada ya de este día miércoles 22 de febrero del 2012 aquí en Frecuencia 7 Noticias. Estamos completamente en vivo. Vamos a comenzar de inmediato con el desarrollo de las informaciones. El subprefecto de Carabinero de San Felipe, el comandante Francisco Castro, desestimó las acusaciones y algunas informaciones vertidas en torno al aumento sobre la delincuencia en la comuna y provincia de San Felipe. La autoridad policial incluso precisó que aquellas denuncias que se han dado sin una formalización tienen una baja acción de la legalidad en la investigación. El subprefecto de Carabinero de San Felipe, el comandante Francisco Castro, desestimó las informaciones de prensa que señalan sobre un aumento en el tema de la delincuencia. Carabinero reiteró una mayor presencia policial, principalmente en los cuadrantes del área céntrica de la comuna. Además, se han reforzado algunos sectores poblacionales con la ubicación de retenes móviles. Además, el comandante Castro reiteró que incluso al hacer la comparación sobre la victimización 2012-2011 en igual periodo está disminuido en un 36%. Durante el año pasado hubo un total en el sector de la comisaría de San Felipe de 104 denuncias por robo. Robo lugar habitado, robo accesorio de vehículos, robo con violencia y a la fecha llevamos 65. Eso involucra que hay un 37,5% menos de denuncias, como igualmente los detenidos hubo 6 y a la fecha llevamos 10 detenidos, lo que implica un 20% en aumento de detenidos. Hasta la fecha, de acuerdo a nuestro plan estratégico, hemos hecho 1.163 controles de identidad vehiculares a locales comerciales y eso se ha notado en la presencia que principalmente en el sector céntrico, donde hay mayor afluencia de personas, hemos privilegiado, sin desmerecer a algunas poblaciones. Por ejemplo, estamos haciendo un plan que es el barrio residencial, donde en estos momentos hay un dispositivo de la población La Doñita que tiene que resguardar la Villa Los Álamos, la Villa Encon y la población Santa Brígida, que es donde estamos considerando un área sensible y es necesaria la presencia policial. El año 2011, referente a lo que ustedes me estaban preguntando del delito de robo, indicó que si bien existe la sensación sobre algunos robos, cuando estos no son formalizados legalmente en Carabineros, en la PDI o en el Ministerio Público, carecen del factor de la legalidad. Vamos a ir a otras informaciones sobre este mismo tema. La gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofa, rechazó algunas publicaciones de prensa donde se señalaba de que la autoridad está en deuda en torno al proceso de lo que es la seguridad ciudadana. La gobernadora resaltó y destacó la gran inversión que ha hecho el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, en tema de seguridad pública. Solo en el plan barrio residencial en paz, la inversión anual alcanza los 100 millones de pesos. La gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bofa, rechazó los dichos emitidos principalmente por algunos medios de comunicación local que señalan sobre una deuda del gobierno en torno al tema de la seguridad pública. Bofa explicó que hay una gran oferta principalmente y preocupación para avanzar en el tema de la seguridad. Indicó que la lucha contra la delincuencia es un ánimo frecuente que se mantiene por parte de la autoridad de gobierno. Solo en la intervención del barrio comercial hay importantes avances con rondas y operativos. Y en el barrio residencial 100 millones de pesos anuales se invierten en el mejoramiento de estos sectores. Esta gobernadora reconoce la deuda que hay con la delincuencia, no es así. Esa es la percepción de los periodistas cuando ellos me hicieron la consulta, esa es la percepción de ellos. Nosotros como gobierno hemos hecho muchas propuestas y estamos en práctica básicamente con dos programas, que es el barrio comercial en paz y el barrio residencial en paz. En lo que es el barrio residencial en paz se ha hecho una inversión de cerca de 100 millones de pesos. Se ha ido a conversar con el director general de Carabineros, donde ya han llegado efectivos policiales. Y donde también se habló con el director general de la PDI, donde también hoy día es un hecho que se ha aumentado la dotación de los funcionarios de la PDI. Por lo tanto, el gobierno no está en deuda con la delincuencia por ningún motivo. Yo no reconozco esas palabras, que nosotros no estamos en deuda, nosotros estamos trabajando para que nosotros, las personas, los ciudadanos, nuestros vecinos, puedan disfrutar de las plazas, de los paseos y no tengan que estar encarcelados en sus casas. Así es que acá no quiero creer que hay ningún otro motivo. Creo que se malinterpretó las palabras que yo usé. No quiero solamente decirle a la ciudadanía que el gobierno del presidente Piñera está trabajando con mucho ahínco en lo que es seguridad pública, pero esto es un trabajo mancomunado. Es un trabajo con los vecinos, es un trabajo con los fiscales, es un trabajo con las policías y también es un trabajo del gobierno. Dijo la gobernadora de San Felipe que junto a Carabineros, la PDI de esta zona, además de servicios públicos como impuestos internos, autoridad sanitaria y el municipio, desarrollan importantes fiscalizaciones para cumplir con las normas de un barrio seguro en el programa en sí. Vamos a ir a otras informaciones, seguimos con noticias policiales, porque Carabineros se informó sobre un nuevo robo registrado en la comuna de San Felipe. El hecho afectó a un domicilio que fue perpetrado por dos sujetos que portaban un arma blanca. Dos sujetos ingresaron a una vivienda en horas de anoche, desarrajando la puerta de entrada y sus trajiendo desde su interior un televisor. El propietario lo sorprendió dando aviso a Carabineros. Sin embargo, ante estas acciones tras un amplio operativo por parte de la policía, se logró la detención de un sujeto de 25 años de edad. El tema fue informado por el propio capitán de Carabineros, Nelson Alvarado. Personal de servicio se constituyó en el cuadrante 2, específicamente en calle Regalado Hernández, en donde en un determinado domicilio, ubicado en ese sector, habrían ingresado aproximadamente dos sujetos, los cuales procedieron a reventar la chapa del domicilio, mientras las personas inclusive se encontraban durmiendo en el interior. Ante esta situación, uno de los sujetos saca un televisor, un LCD específicamente, las personas que están durmiendo en el minuto se dan cuenta de lo sucedido debido a los ruidos que provocan y a los ladrillos de algunos perros que tenían en su propiedad. Fue así que la persona sale, se da cuenta de la sustracción de esta especie, los individuos al percatarse de esta situación se dan a la fuga en diferentes direcciones. El personal de Carabineros inició así un amplio operativo, logrando en calles aledañas, próximo al lugar del ilícito, encontrar a un sujeto el cual se encontraba debajo de un vehículo, obviamente tratando de evitar la fiscalización de Carabineros. Se realizó el control de identidad y se pudo establecer que este sujeto habría sido uno de los partícipes de la sustracción de este televisor en el inmueble anteriormente indicado. La autoridad policial volvió a reiterar la importancia que reviste para la comunidad tomar medidas sobre todo en las prevenciones de los hogares en las noches y en los sectores poblacionales. Pausa en la noche este día miércoles, cuando hoy comienza el Festival de Viña del Mar. Vamos a ir a una pausa y ya estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en Odontología Integral, Cirugía de Implantes Dentales, Cirugía Maxilofacial, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Rehabilitación Oral, Medicina General, Traumatología, Pediatría, Ginesiología, Psicología, Podología, Urología, Gimnasio, Rehabilitación Quinésica, Servicios de Rayos X, Laboratorio Clínico, Centro Médico Sedent. Ya cumplimos un año junto a ustedes y vamos por más. Restaurante y salón de baile Casagande. Los espera con la mejor gastronomía criolla, exquisitas parrilladas, platos típicos chilenos, ensaladas y comida a la carta, una variada barra de tragos con barman especializado, una amplia pista de baile, la mejor iluminación de última tecnología y banda Impacto, que lo hará bailar toda la noche. Estacionamiento privado y por supuesto la mejor atención. Cono Reservas 503320. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador sin número camino a Putaendo. Casa Grande, el restaurante de la familia Concaguina. El Plan de Seguridad Pública Chile Seguro del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene como único objetivo ganar la batalla contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública. En la provincia de San Felipe está el constante compromiso de carabineros y la Policía de Investigación. Carabineros ejecuta de manera constante controles de tránsito, rondas preventivas y vigilancia. La Policía de Investigaciones se suma a este programa con la aplicación de rondas y servicios preventivos. Como gobernadora del Presidente Sebastián Piñera, llamo a los vecinos de mi provincia a trabajar unidos en el combate contra la delincuencia. Queremos un barrio comercial y residencial más seguro. Chile cumple. Nuestro gobierno cumple. Gobernación Provincial de San Felipe. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Con los materiales estamos bien, Pero a esta casa le hace falta algo, maestro. Pero obvio, jefe, si le faltan los muebles, po. En Hogar Oriente sabemos que mereces lo mejor. Por eso tenemos para ti decoración interior, muebles para remodelar tu cocina y terraza. En Hogar Oriente te ayudamos a crear el ambiente ideal para tus hijos. Además, diseños exclusivos y muebles en versiones de maderas nativas y ratán. Ahora en el Valle de Aconcagua. Hogar Oriente, un lugar para hacer de tu casa algo especial. Visítanos en Yungay 91 San Felipe. Hogar Oriente, otro acierto de Ferretería Oriente. ¡Ya inauguramos! ¡Ch, le guió de lujo, ah! Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento. Restaurante Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta. Carnes finas, cinco variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes. Una amplia heladería. Un quincho en donde encontrará pan amasado. Empanadas. Y pastel de choclo. Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches. En nuestra nueva sandwichería. Churrasco, lomito y mucho más. Juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín sin número. Kilómetro 1 frente a Santa Teresa. Fono Reservas 401731. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Muy bien, seguimos con más informaciones en Frecuencia 7. Y el día de hoy arranca lo que es la inscripción para el tour del IND que se va a desarrollar durante el próximo fin de semana en la comuna de San Felipe. La información fue entregada por el director regional de la entidad, Carlos Oliver. Arranca el tour del IND en la comuna y provincia de San Felipe para este fin de semana venidero. El próximo día sábado comienza una gran secretada familiar desde las 10 de la mañana y el domingo una corrida. Para estos efectos las inscripciones se están desarrollando en la plaza de armas de la comuna de San Felipe. Del orden de entre 800 y 1500 personas por actividad es lo que hemos tenido en otra ciudad y esperamos que San Felipe resulte de una manera similar. Esta es una actividad gratuita, lo que se busca aquí es utilizar los espacios públicos, en familia, para realizar deporte. Tenemos todo un recorrido que es del orden de 10 kilómetros para la cicletada y el día domingo de 5 kilómetros para que quien quiera correr de manera recreativa. Y de 10 kilómetros lo que van a competir porque hay también medallas para los primeros lugares. La manera de inscribirse es acá en la plaza cívica, vamos a estar acá todo el día, hoy miércoles, mañana jueves y el viernes. Y el mismo día antes de la alargada, que la alargada va a ser a las 10 de la mañana, una hora antes también los corredores y ciclistas van a poder inscribirse. Y también desde sus casas a través de la página web tourind.cl también lo pueden hacer, imprimen la inscripción y el día del evento se les entrega su número. Así que este es un evento, yo quisiera también transmitir que es de primer nivel, acá van a haber bandereros, va a haber animación, va a haber hidratación, se van a entregar frutas, se van a entregar ciertos premios, se va a hacer una elongación previa. Así que es una actividad que la gente la va a disfrutar como se ha disfrutado en otros lados y para los niños es una actividad que los motiva mucho, lo incentiva a ellos a realizar deporte. Al estar al lado de su mamá, de su hermano, de sus amigos y en una actividad tan grande y tan bien organizada donde van a ir pasando bandereros, van a ir viendo que a un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros, eso a ellos lo incentiva. Y vamos cumpliendo nuestro objetivo, es que la gente realice una actividad física y elija vivir sano. El gran tour del IND que se ha desarrollado en otras ciudades de nuestra región cuenta con el apoyo del programa Elige Vivir Sano, que auspicia y programa el propio gobierno de Chile. Muy bien comenzó lo que es el Volleyball Playa, ya durante dos jornadas están lo que se llama la Quali, o la jornada de clasificación de las duplas y parejas que van a participar de este torneo, que forma parte, fíjense, del circuito a nivel nacional. El Volleyball, en cancha artificial de arena, se desarrolla en la Plaza Cívica de San Felipe desde las seis de la tarde en adelante. Volleyball Playa en San Felipe, una fiesta del verano que hoy día acapara la gran atención de los gustadores de este deporte. Desde ayer comenzó la jornada de la Quali, o la clasificación de las mejores duplas en varones, e incluso las parejas que están participando en damas. De esta forma, los competidores se sienten bastante gustosos de participar de este evento. Somos los número cuatro a nivel nacional, estamos jugando el circuito, y ahora toca la última fecha acá en la ciudad de San Felipe, y queremos finalizar el circuito de la mejor manera, que nos vaya bien, ojalá salir campeones acá. Siempre nos ha costado tener un buen desempeño aquí en la zona, porque el nivel es muy alto, pero nos hemos preparado bien durante todo el verano para tener un buen rendimiento en esta fecha. Sí, tenemos que salir de la ciudad, la cancha más cercana de arena acá es la ciudad de Los Andes, que está en buenas condiciones, pero no es lo óptimo, y también entrenamos en la ciudad de Viña del Mar y en Santiago, cuando hay fecha, viajamos a entrenar, y también cuando hay fecha fuera de la ciudad, llegamos con unos días de anticipación para poder ambientarnos y andar bien en la cancha. Queremos salir campeones, queremos ser campeones acá en San Felipe, lo hemos buscado hace rato, lo hemos preparado bien durante el verano, con mi dupla andamos haciendo un buen trabajo, el nivel va a estar bueno, pero se puede hacer algo totalmente. El Vóligo de Playa va a consignar la mayor atención durante el fin de semana, cuando se concentre la participación de las parejas internacionales. El concejal del Partido Comunista de la Comuna de San Felipe, Ricardo Covarrubia, confirmó la realización de una auditoría por parte del DAIN de la Comuna de San Felipe, una auditoría externa, que va a determinar sobre los pagos que supuestamente el DAIN estaría adeudando por el tema de las imposiciones y algunos bonos que tiene que liquidar la propia entidad a los docentes. El concejal de la Comuna de San Felipe, representante del Partido Comunista, Ricardo Covarrubias, indicó que habrá una auditoría externa al DAIN de San Felipe, para conocer si se ha cumplido con el pago de algunos bonos en las imposiciones hacia los docentes. El pasado 20 de diciembre del 2011 solicité en una sesión de consejo una auditoría externa al DAIN, producto de ciertas situaciones que marcaban algunos problemas de carácter financiero y administrativo, y el claro descontento de gran parte del consejo municipal frente al accionar del sistema educacional municipal de acá de la Comuna de San Felipe. Esta auditoría externa fue aprobada posteriormente el 13 de enero por todos los quienes asistieron a la sesión del consejo de ese día, y siendo esto ya aprobado y entregado ya en sus bases, confeccionada por el área jurídica de la municipalidad en el consejo de ayer. Creemos que es de vital importancia desarrollar esta auditoría externa, nos va a permitir clarificar en varios aspectos, tanto administrativos como también la ejecución propia, en la parte pedagógica de los diferentes establecimientos educacionales, si acaso realmente han sido utilizados los recursos enviados a nivel central hacia la ciudad de San Felipe en el tema educacional. Por lo tanto, creemos que hay que transparentar, hay que darle la seguridad a los habitantes de San Felipeño de que es necesario hoy día implementar una auditoría externa con la finalidad de proteger a quienes hoy día trabajan y estudian bajo la ley municipal. Como Arrubio reiteró que aquí existe un compromiso por parte del DAEN, el cual debe ser respetado y cumplido a cabalidad. Seguimos con un tema que ha sido recurrente. Tea, fíjense que hay una penalidad por la apertura y manipulación de los grifos. Esta mañana, el gerente zonal de la empresa Esval Hernán Berrío reiteró esta medida principalmente por la preocupación que hay en la manipulación de estos elementos. Ha sido reiterativo el propio gerente zonal de la empresa Esval Hernán Berrío sobre la penalidad que hay en la manipulación de los grifos en la comuna y provincia de San Felipe. Berrío se explicó que en más de una oportunidad se han registrado problemas principalmente por el manejo de estos elementos. Mira, la verdad es que hay algunos grifos que siguen siendo mal usados, digamos, pero se ha notado una leve disminución en el tema del mal uso. Esperamos que este año y el próximo hacer una campaña un poco más agresiva, partir antes, ¿cierto?, del verano, partir en noviembre o diciembre, de manera de que en la época de verano concentrar los esfuerzos para que no se haga mal uso de los grifos y así evitar todos los problemas que esto conlleva, digamos, de la baja de presión, del aumento de la turbidad, de la rotura de las matrices y la baja de presión en algunos sectores. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando en el tema porque este es un tema que es reiterativo en el tiempo, se repite, es cíclico, y esperamos focalizar los esfuerzos en algunos sectores que son los más complejos, digamos, para evitar que ocurra y así evitarles las molestias a los clientes también. Bueno, acá tenemos Totoral, Departamental, los 250, en Los Andes tenemos algunos sectores de Alto de Aconcagua, etc. Entonces estamos permanentemente monitoreando esa situación y también con el apoyo de bomberos y carabineros tratar de minimizar el efecto que esto tiene. ¿La persona, si son sorprendidas, se arreglan alguna multa? Sí, ahí está definido por ley que el mal uso de los grifos, ¿cierto?, está penado por ley y para eso, bueno, deberíamos nosotros identificar a algún adulto que esté en esa condición y formalizar, pero yo creo que el lado va más por el tema, más que judicializarlo, sino que crear conciencia y atacar más bien la parte cultural. ¿La denuncia directamente con Esbal o con las... Con Esbal, con Esbal se puede hacer o también atraer directamente con carabineros. La penalidad está bastante dada, nadie puede abrir los grifos, solamente está permitido hacerlo a personal de bomberos o la empresa Esbal. Bueno, con esta nota Esbal vamos a una pausa en la noche de este día miércoles en Frecuencia 7. Un breve pausa, ya estamos con más informaciones. Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento, Restaurante Campanario de Auco, un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta, carnes finas, cinco variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos, o podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes, una amplia heladería, un quincho en donde encontrará pan amasado, empanadas y pastel de choclo. Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sándwichería, churrasco, lomito y mucho más, juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco, lo espera en Carretera General San Martín sin número, kilómetro 1 frente a Santa Teresa. Fono Reservas 401731, Restaurante Campanario de Auco, un lugar que no podrá olvidar. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en Odontología Integral, Cirugía de Implantes Dentales, Cirugía Maxilofacial, Endodoncia, Odontopediatría, Ortodoncia, Rehabilitación Oral, Medicina General, Traumatología, Pediatría, Kinesiología, Psicología, Podología, Urología, Gimnasio, Rehabilitación Quinésica, Servicios de Rayos X, Laboratorio Clínico, Centro Médico Sedent. Ya cumplimos un año junto a ustedes y vamos por más. Restaurante y salón de baile Casagande. Los espera con la mejor gastronomía criolla, exquisitas parrilladas, platos típicos chilenos, ensaladas y comida a la carta, una variada barra de tragos con barman especializado, una amplia pista de baile, la mejor iluminación de última tecnología y banda Impacto, que lo hará bailar toda la noche. Estacionamiento privado y por supuesto la mejor atención. Cono Reservas 503320. Restaurante Casagrande. Los espera en Ejército Libertador sin número camino a Putaendo. Casagrande. El restaurante de la familia Concahuila. El plan de seguridad pública Chile Seguro del gobierno del presidente Sebastián Piñera tiene como único objetivo ganar la batalla contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública. En la provincia de San Felipe está el constante compromiso de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Carabineros ejecuta de manera constante controles de tránsito, rondas preventivas y vigilancia. La Policía de Investigaciones se suma a este programa con la aplicación de rondas y servicios preventivos. Como gobernadora del presidente Sebastián Piñera, llamo a los vecinos de mi provincia a trabajar unidos en el combate contra la delincuencia. Queremos un barrio comercial y residencial más seguro. Chile cumple. Nuestro gobierno cumple. Gobernación Provincial de San Felipe. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Con los materiales estamos bien. Pero a esta casa le hace falta algo, maestro. Pero obvio vos jefes, si le faltan los muebles, vos. En Hogar Oriente sabemos que mereces lo mejor. Por eso tenemos para ti decoración interior, muebles para remodelar tu cocina y terraza. En Hogar Oriente te ayudamos a crear el ambiente ideal para tus hijos. Además, diseños exclusivos y muebles en versiones de maderas nativas y ratán. Ahora en el Valle de Aconcagua. Hogar Oriente. Un lugar para hacer de tu casa algo especial. Visítanos en Yungay 91 San Felipe. Hogar Oriente. Otro acierto de Ferretería Oriente. Ya inauguramos. Le quedó de lujo, ¿eh? Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Seguimos con más noticias. Hay un tema que ha preocupado a la autoridad provincial de San Felipe y que pasa por una ocupación que hay en el sector Loa Aranda. Esto es al interior de la comuna de Putaendo. Cerca de La Ribera, un número aproximadamente de 15 a 30 familias, se apropió en algunos terrenos a un costado de La Ribera, donde hoy día están pidiendo una regularización por parte del Estado. El tema es complicado. De hecho, hoy día hubo una reunión donde participó la delegada provincial del Servio, la gobernadora de San Felipe y el alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes. Complicada es la solución que hoy día deben enfrentar los vecinos de Loa Aranda al interior de la comuna de Putaendo. En este sector, cerca de 30 familias se apropieron de una faja al sector de La Ribera del río Putaendo. Piden que se les regularice. Sin embargo, el tema pasa por una acción más compleja, tal cual lo explicó esta mañana la delegada provincial del Servio, María Alicia Galdámez. Bueno, el terreno de Loa Aranda es un terreno fiscal que tiene título de dominio a nombre de Fisco Chile. Y este terreno está administrado por bienes nacionales. Nosotros el año pasado recibimos una invitación de la gobernadora y la acompañamos a una reunión en el mismo sector, digamos, donde asistieron aproximadamente 28 personas para ver cuál es la situación. Este terreno tiene diferentes tipos de ocupaciones, en términos de que hay gente que vive bastante tiempo ahí y hay otras que están recién en forma incipiente tratando de ocupar. Hicimos nosotros un catastro de las familias que están haciendo una ocupación de estos terrenos y ahí hay tanto familias de San Felipe como de los Andes. También detectamos que hay dobles propiedades, gente que ya tiene propiedad en San Felipe y que también ha tenido subsidio acá en San Felipe. Y la secuencia que se ha seguido es una reunión entre el Servio, la Ceremi de Bienes Nacionales y la Ceremi de Vivienda para saber exactamente cuáles son las posibilidades de hacer una densidad habitacional. Este terreno es rural, tiene escasas factibilidades de agua potable, por lo tanto, la primera decisión técnica es que si se puede solucionar por parte del Ministerio de Vivienda, se solucionaría aquellos casos que son netamente sociales. Existe el compromiso de una nueva reunión, esta vez con la participación de la Ceremi de Bienes Nacionales, Paola Larroca. Vamos a una pausa en la noche este día miércoles en Frecuencia 7 Noticias. Ya estamos con más informaciones. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. El Plan de Seguridad Pública Chile Seguro del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera tiene como único objetivo ganar la batalla contra la delincuencia y garantizar la seguridad pública. En la provincia de San Felipe está el constante compromiso de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Carabineros ejecuta de manera constante controles de tránsito, rondas preventivas y vigilancia. La Policía de Investigaciones se suma a este programa con la aplicación de rondas y servicios preventivos. Como gobernadora del Presidente Sebastián Piñera, llamo a los vecinos de mi provincia a trabajar unidos en el combate contra la delincuencia. Queremos un barrio comercial y residencial más seguro. Chile cumple. Nuestro gobierno cumple. Gobernación Provincial de San Felipe. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. ¿Conoce un restaurante que tenga todo para pasar un buen momento? El restaurante Campanario de Auco. Un cómodo y amplio comedor en donde podrá disfrutar de nuestra comida a la carta. Carnes finas, cinco variedades de pescados, platos típicos y exquisitos mariscos. O podrá disfrutar de nuestra zona al aire libre con más de 5.000 metros de áreas verdes. Una amplia heladería. Un quincho en donde encontrará pan amasado. Empanadas. Y pastel de choclo. Y no puede dejar de probar nuestros exquisitos sándwiches en nuestra nueva sándwichería. Churrasco, lomito y mucho más. Juegos infantiles y estacionamiento privado. Además, Restaurante Campanario de Auco realiza todo tipo de eventos sociales en donde nos preocupamos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín sin número, kilómetro 1 frente a Santa Teresa. Fono Reservas, 401731. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Con los materiales estamos bien. Pero a esta casa le hace falta algo, maestro. Pero obvio vos jefes, si le faltan los muebles, po. En Hogar Oriente sabemos que mereces lo mejor. Por eso tenemos para ti decoración interior, muebles para remodelar tu cocina y terraza. En Hogar Oriente te ayudamos a crear el ambiente ideal para tus hijos. Además, diseños exclusivos y muebles en versiones de maderas nativas y ratán. Ahora en el Valle de Aconcagua. Hogar Oriente. Un lugar para hacer de tu casa algo especial. Visítanos en Yungay 91 San Felipe. Hogar Oriente. Otro acierto de Ferretería Oriente. Ya inauguramos. Ch, le quedó de lujo, ¿ah? Ya cumplimos un año junto a ustedes y vamos por más. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los espera con la mejor gastronomía criolla. Exquisitas parrilladas. Platos típicos chilenos. Ensaladas y comida a la carta. Una variada barra de tragos con barman especializado. Una amplia pista de baile. La mejor iluminación de última tecnología. Y banda Impacto, que lo hará bailar toda la noche. Estacionamiento privado y, por supuesto, la mejor atención. Cono Reservas 503320. Restaurante Casa Grande. Los espera en Ejército Libertador sin número camino a Putaendo. Casa Grande. El restaurante de la familia Concagua. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Vamos a revisar el informe del tiempo y los indicadores económicos para el día de mañana jueves. En Frecuencia 7 Noticias presentamos el informe del tiempo e indicadores económicos para el día de mañana. En Frecuencia 7 Noticias presentamos el informe del tiempo y los indicadores económicos para el día de mañana. Muy bien, estamos llegando al final de las informaciones. Gracias por estar junto a nosotros en Frecuencia 7 Noticias. La televisión por cable para el Valle de Concagua. Estamos en la señal 12 por VTR. Gracias, buenas noches. Hasta mañana. Frecuencia 7 Noticias. El informativo del Valle de Concagua.